Muestra voz hoy que no sale sal, el ego hay que venar Inocente sufriendo ya estar, consumimos nuestra mente El humano ya no quiere jamás, solo encontrar, solo extorsionar Solo extorsionar, recogiendo los pasos, un mismo castigo Actos de crueldad, lucharon en los dispositivos Se percibe absoluto dolor, el dolor La mierda, los niños lloran, las pastugas y las ratas, sus billeteras Replican ciertas madres atormentadas por sus hijos La maña, a carros de esta única salida Para enfrentar la vida, convicados bajo toda la inundicia Es un policía, sistema de locura La natura, ya parece que no tienen cura No hagas por yo olvidar, a la salvificación Genocidio, marquillación, machistas, armas de represión Y en la guerra con venta, y en la guerra con venta Suspite de nuestra confesa, atormenta nuestra vida extrema Se acudan a parir a Sara, nada más por el cojo Cuidado debemos, nueve personas baratas La maldita, la marquillón, misión, la pacotas, baratas, patatas, me duele a la esta Están los alcalores, se da ven Regalos ¡regalos! ¡regalos! ¡ah! ¡Rima Roque Perú! Hoy no nos van a callar, nuestra voz hoy queremos alzar, pero hay que esperar, inocentes sufriendo y alzar, consumimos totalmente, el ser humano ya no quiere amar, solo es posicionar, solo es posicionar. Diles, esto es lo que más que su valor se desvada, que este patriano no lo paga, si no más la casa llora por su lado, adictivo sin control remoto, cada hijo hoy maneja miles de tarjetas, que mierda, de rollo, nuestra vida rodea, que ese pasará, se cobra, o que piensa, de que si provisa, se regalo, es sano y según el humano, así que con destinado, siempre perdonado, me despliega, buena equipo representa, y no sé que su miedo ya está. Confundimos nuestra gente, el ser humano ya no quiere amar, solo es posicionar, solo es posicionar. Esta psicoconciencia, rima lo ven, 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 donde está la gente servida, uno arriba, uno arriba, mucho izquierdo arriba, y con nuestra realidad y nuestra cultura. Se 일�utelframpa, pero no quiere amar, solo es super��ido, mismo aquí, el ser humano ya no quiere que Dios, Ruddy, presentando a nuestro país.